Y recorriendo el Gran San me encontré con John Rodríguez, representante de la marca Bizarro. Bienvenido a Colombian Fashion. Muchas gracias por esta invitación y agradecido de encontrar personas como ustedes que están apoyando la industria nacional aquí en Colombia. Como dice la feria, fuerza latina, porque hay que apostarle a lo colombiano. Bueno, me contó un pajarito por ahí que eres uno de los empresarios más jóvenes del Gran San. Cuéntanos tu historia, porque muchos que te están viendo sueñan con ser empresarios y dicen no, eso es imposible, no se puede, así que darles un poco de fuercita a los que están allá viéndonos. Tenemos casi 5.000 visitas diarias en el portal y bueno, para que les digas como sí se puede. Querer es poder. Siempre que tú tengas una idea en la cabeza, haz la realidad y no te dejes, hay obstáculos, obvio, nada es fácil. Tienes que estar, hay que trabajar, ¿no? Eso no es fácil y si te toca trabajar de día y de noche y si no puedes dormir, hay que hacerlo. Al final se ven como los resultados. ¿Cuál es la clave o cuál es lo que hace diferente a Bizarro de todas las otras marcas? Bizarro es bizarro. Tendrías que mirar un poco sobre nuestra marca, es algo alternativo, diferente, no es lo convencional. La manera en que entregamos nuestro producto es también algo distinto a lo que como normal lo entregan en el comercio que nos encontramos. Cuando tú te acercas a tu cliente, ¿qué le puedes ofrecer? O sea, ¿el Bizarro va dirigido a qué clase de cliente? Bizarro está dirigido a un grupo, a jóvenes de los 18 a los 25 años buscando algo alternativo. Lo que me doy cuenta es complicado, espero que les gusta vestirse bien al mismo tiempo. Ajá, que tienen estilo y que quieren verse diferentes. Pero también sé que tú empezaste fuerte con la línea masculina, pero que ya vas a empezar a incursionar en la parte femenina. Qué bueno por nosotras las mujeres que ya podemos tener Bizarro en nuestros dos armarios. Obviamente no podíamos dejar a la mujer atrás, es paso a paso. Principal producto, estamos especializados en la camiseta, pero probablemente para el año siguiente ya estamos manejando la línea de mujer. Bueno, ahorita que ya estamos empezando primavera, verano, ¿cuál es la tendencia más fuerte de Bizarro? La tendencia más fuerte, ahorita estamos enfocados como en el mundial, entonces estamos dándole duro al mundial, duro, duro, duro. ¿Son cosas como qué? Explícanos más o menos. Algunos banderas, los países, Italia, Francia, Colombia, Inglaterra. Nos enfocamos en fotografías y de ahí en base a las fotografías sacamos los estampados. ¿Hace cuánto está Bizarro en el mercado? Esta es una marca de un amigo que falleció y él nos dejó ese legado para que no la dejáramos morir. Esta marca lleva más o menos seis años y la retomamos hace un año. ¿Y acá en el Grand San cuánto tiempo lleva? Seis años la marca. ¿Por qué apostaría al Grand San? Acá es el punto donde hay que salir adelante, acá es donde vienen todas las personas que quieren comprarnos un buen producto para ellos poder vender y también poder exportar. Super, pues invita a todos los que nos están viendo a que se acerquen a tu local y obviamente se lleven esta ropa tan chic de Bizarro. Los invito a que conozcan Bizarro porque Bizarro está de moda.